...entre la Universidad de Rey Juan Carlos a través de la Fundación de la Clica Universitaria. Tengo que agradecer en este caso tanto al director como al representante por parte de la Fundación el hecho de que hoy podamos firmar este convenio, que para nosotros es muy significativo, es de que el hecho de esta revisión bucodental gratuita que se va a dar a los estudiantes de nuestra ciudad de las edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, pues es algo muy positivo de cara no solamente a los propios en sí, sino también para los propios centros educativos de Fuenlabrada y, por supuesto, para las familias de estos niños y de estas niñas. Cerca de 10.000 son los que se prevén aproximadamente que van a recibir esta atención y, por supuesto, pues es un paso más en toda esta apuesta que hemos realizado de forma mixta entre lo que es la educación y también todo lo que es el tema de la salud. Repito mi agradecimiento a la Universidad y a la Fundación el hecho de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada haya podido suscribir este convenio. En este convenio también es una función preventiva, en este sentido, donde además las familias van a obtener una información sobre sus hijos e hijas y, por otra parte, pues el Ayuntamiento también se va a ver favorecido en cuanto a la divulgación de este proyecto en los centros educativos. Saben que vamos a poner a disposición, lógicamente, el plan que tenemos desde la Concejalía de Educación de los buses gratuitos a los colegios para su asistencia a lo que es a la ubicación de la Fundación, que, como bien conoces, están en el municipio de Alcorcón y que es un paso más, repito, para conseguir que nuestros niños y nuestras niñas tengan una acción positiva en cuanto a la higiene bucodental. Bueno, esto a grandes rasgos es el convenio. En la nota de prensa que les hemos facilitado lo podrán ver más extensamente y reitero, una vez más, mi agradecimiento a la Universidad Rey Juan Carlos en su estrecha colaboración con los ayuntamientos de los diferentes campus y, en concreto, con el municipio de Fuenlabrada. Por lo tanto, en este caso, reitero mi agradecimiento, que estoy convencido, porque esto ya en algunos momentos ha saltado a los medios de comunicación y tengo que reconocer que, a través de diferentes marcos de dirigirse al ayuntamiento, ha sido muy bien recibido por parte de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, así como por parte del sector docente de Fuenlabrada. Y, sin más, pues, permítanme que le pase, en este caso, la palabra al rector de la universidad, Javier Ramos, al cual, vuelvo a reiterar mi agradecimiento con su presencia aquí, junto también al presidente de la Fundación Clínica Universitaria. La razón de lo que firmamos hoy es uno de los objetivos que yo me he propuesto para la Universidad de Juan Carlos. Todas las universidades tenemos, bien conocidos, dos objetivos. Uno es formar a los profesionales del mañana, y eso lo hacemos. Y cuando le encargo a Daniel, al nuevo director, ya lleva casi un año, de la Fundación Clínica Universitaria, la primera cosa que le digo es, ese nuestro cometido, tenemos que hacerlo los mejores, excelentemente. Tenemos que formar a odontólogos, fisioterapeutas, cualquier profesional de la salud de nuestra clínica de Alcorcón, de nuestro campus de Alcorcón, tenemos que formarlo con excelencia. La segunda misión, que es bien conocida, es la investigación. Tenemos que aportar a esta sociedad conocimiento nuevo para que los que vivan dentro de unos años, vivan mejor que nosotros, eso es obvio y viene en la ley. Pero una tercera vocación que tiene la Universidad de Juan Carlos, en la que creemos finalmente el equipo actual de gobierno, y en la que hemos encontrado una receptividad y un perfecto entendimiento con el equipo de gobierno de Fuenlabrada, es que tenemos que transformar la sociedad, tenemos que cambiar las cosas. Entonces, nosotros tenemos una clínica que tiene unos medios públicos, pagados por el contribuyente, que somos capaces de mejorar la salud bucodental de toda la población. Es inexcusable que nos pongamos al servicio de los ayuntamientos, que nos pongamos al servicio de los centros de primaria o de secundaria, de nuestro entorno, y en concreto hoy concretamos con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para mejorar eso. Un problema que supongo que todos estaremos de acuerdo, que es poco razonable que la salud bucodental no esté cubierta por el Sistema Nacional de Salud, que sería razonable que en un futuro estuviera cubierta y que no hubiera diferencias entre la salud por razones económicas, bueno, nosotros como universidad tenemos que empezar a cambiar eso. Y ahí hemos encontrado, como siempre, como en los últimos proyectos en los que nos hemos comprometido juntos con el Ayuntamiento, pues hemos encontrado una muy buena resonancia y en eso estamos. Los colegios, saben ustedes que todos los colegios de Fuenlabrada tienen de forma gratuita lo que llamamos el programa Fuenbuses y que van a poder optar, lógicamente, los colegios por esa vía, con el fin de que el traslado hasta el municipio de Alcorcón, que es donde está la sede de la fundación, pues no sea costoso ni para las familias ni para los centros, pero eso es un edión que se va a planificar, lógicamente, como bien se planteaba, de que va a haber unos días concretos, lo que se le va a ofertar es a los colegios y habrá una planificación, claro. No podremos hacer coincidir allí seis colegios, por poner un ejemplo, porque, claro, entonces esto va a estar planificado y coordinado por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada con la colaboración de la Concejalía de Educación y para que haya una acumulación en unos días concretos del tema. Bueno, esto es un poco que a partir ya de la firma de convenio, pues ya los colegios lo conocen, se le va a promocionar todavía mucho más y a partir de ahí lo que se da con el programa de Fuenbuses es una posibilidad, pero algunos centros pueden optar por otra vía, o sea, que esto ya está a libertad de los centros, pero se les da la posibilidad de que ese número de autobuses gratuitos que tienen a lo largo del año, o sea, perdón, del curso escolar, que son los que paga el Ayuntamiento para actividades, llamamos, extraescolares, puedan disponer de ellos.